Bueno, comenzó después de la pandemia, yo me inspiré por la pandemia, por los precios que no había para comprar nada y bueno, de ahí me inspiré y empezó todo. Pero ya subías videítos en redes sociales, ya tenías tu cuenta armada de antes, digamos. Sí, sí, yo hacía humor primero, sí. ¿Hacías humor? Sí, sí. Empezaste bien. ¿Y cómo te iba en ese sentido? Buenísimo, me iba bien y vi que me apoyaban, así que decidí seguir y lanzarme. Está bien. ¿Y dónde hiciste el click? ¿Cuál fue, digamos, el que viste que de repente prendió y dijo ¿Por acá es el tema de la receta o el tema de la planta? ¿Cuál fue? ¿Este que vimos de la milanesa de cactus o hubo otro? Hubo otros, hubo otros. Empecé con recetas de acá de salta típicas. ¿Cómo cuál? Hacer empanadas, un montón de cosas, papas con queso, sí, todo eso. Y prendía, la gente le gustaba, te comentaba y todo lo demás hasta llegar ahora. Sí, sí, me comentaba todo. Yo también te tengo antes, no sé si es antes o después del tema de las recetas, pero vos ibas al vertedero San Javier y rescatabas cosas. De repente ibas a buscar ahí y encontrabas cosas que, ¿en serio esto? ¿Recataste la basura? Y también era sorprendente. ¿Hacías un poco eso? ¿Fue antes o después? Eso fue antes. Antes. Contame un poco esa parte de tu vida. Sí, yo me grababa mostrando lo que, bueno, yo me daban también cosas y yo aparte también me encontraba y yo grababa todo, todo. Yo una vez se encontraba un teléfono y digo, no, es un montón, esto tengo que mostrar y lo mostré. Y se hizo viral, mucha gente empezó a comentar, algunos que no creen y bueno, así, sí. Ah, un celular que lo habían tirado a la basura. Sí, sí. ¿Y funcionaba? Sí, funcionaba. Vamos. Che, ¿y por qué fuiste al basural? ¿Vos vivís cerca de esa zona o vos vivís en la zona sudeste? Sí, vivo cerca, muy cerca de ahí. ¿Cómo es tu historia de vida? Vos sos joven, ¿cuántos años tenés? 23 años. 23 años, está bien. Y una familia clase media, media baja, que de repente había que buscar el mango, digamos. Sí, media baja porque, bueno, yo fui madre joven y tenía que hacer algo, digamos, por la vida, por mi hijo y salir adelante. Está bien. ¿Y cómo te la rebuscabas? Y bueno, vendía media, se juntaba alguna vez botella, bueno, también juntábamos cosas de la basura y así se la rebuscábamos, digamos. Claro, y en el medio, mientras hacía eso, te grababas el celular. Sí, me grababas, sí. Y eso te terminó abriendo puertas. Me abrió un montón de puertas y mucha gente me empezó a apoyar. Y la verdad, estoy muy agradecida.